Hola, en esta parte les voy a mostrar cómo empezar a crear su ramo de broches. Vas a necesitar sus flores hechos de broches y flores sintéticas. Estas son dos Hydrangea que compré en Michael's Arts and Craft Stores. Los puede comprar en cualquier tienda que venden artesanías o para crear sus propias artesanías. De nuevo, todo lo que uso en este video lo voy a tener abajo en la sección de información, así que chequeé esa sección para datos sobre lo que estoy usando y dónde los conseguí. Lo primero que vamos a hacer es cortar las hojas y el tallo de la flor a un tamaño más adecuado. Use sus tijeras o los clippers. Ahora no voy a botar esta parte que las vamos a necesitar más tarde. Y ahora hacemos lo mismo con el otro. Recuerde que entre más grande quiere su ramo, vas a necesitar más flores. Este ramo lo voy a usar como ejemplo de uno pequeño, entonces solamente voy a usar dos. Pero si usted quiere su ramo que sea más grande que esto, de nuevo, use más de estas flores sintéticas como base. Ahora las voy a juntar y las voy a juntar de una manera que quede un poco redondo. Ahora voy a empezar a insertar estas flores de broches. Solamente haga huequitos o forme espacio para fácilmente pasar el alambre. Ahora no empuje la flor demasiado para que quede por encima de las flores sintéticas. Como ve aquí. Y empiece a pasar las hojas. Esta la voy a poner alrededor del ramo. Mueva las florecitas del ramo sintético para que cubre alrededor de los broches. Mueva los broches hasta que quede contenta con la forma que ha creado. Como les dije, este es un ejemplo de un ramo de broches pequeño. Solamente tiene dos flores sintéticas y seis broches. Pero si lo quiere más lleno o más grande, puede usar más flores sintéticas y mucho más broches. Cuando tengas el ramo en la forma que deseas, vas a usar cinta floral para envolver el tallo. No tienes que envolver la parte de abajo, solamente del centro para arriba. No tienes que envolver la parte de abajo, solamente del centro para arriba. Pero de verdad que eso depende en la novia. Porque lo que puede ser demasiado largo para mis manos o muy corto para mis manos, puede ser diferente para una persona que tiene manos más grandes que las mías o manos más chiquitas. Entonces depende de la novia. Y depende de cómo lo quiera usted de largo. Cómo se siente cómoda la novia. Si la novia lo quiere cortico porque no le va a decorar la parte de abajo mucho, entonces déjelo cortico. Pero si usted quiere tener un tallo decorado, muy decorado y que se vea, entonces lo necesita que sea más largo. Voy a usar mi mano como guía. Y como yo quiero decorar el tallo y que se vea las decoraciones, lo voy a hacer un poquito más largo. Entonces justamente queda donde empecé a envolver la cinta. Voy a cortar el resto. Voy a cortar el resto. Y ese es el fin de este video. Estén atentos que en el próximo video les voy a mostrar cómo decorar el tallo. Muchas gracias por ver este video. No se le olvide suscribirse a mi canal y a visitar mi página domesticademy.com. También denme un thumbs up para mostrar que le gustó el video. Y muchas gracias. No se le olvide que siempre puedes escribir en la sección de abajo de comentarios para hacerme cualquier pregunta o cualquier comentario sobre el video. Muchas gracias y estén atentos.